Familia, ustedes conocen perfectamente a esta persona más conocida en la farándula como Sin Gusto Chicho. Por aquí lo conocemos como Bartolito, el gallito Bartolito que ni canta y siempre está como que escondiéndose o asustado. Bueno, en estos momentos Bartolito, aparte de amenazarme, porque él cada vez que hace una directa, la hace pensando en mí y la hace pensando o planeando a ver cómo termina con mi persona. Y después él es tan usado en decir que queremos coger rating con él. Bueno, nos enteramos este fin de semana o se enteraron las personas, porque esto ya yo lo sabía desde que pasó. Y de hecho muchas cosas más que están pasando a su alrededor, pero como para mí, él realmente no es algo importante, yo siempre tengo por aquí muchas exclusivas, te lo estoy contando hoy. Bueno, resulta ser de que Sin Gusto Chicho, como él vino con la mentalidad retrasada, delincuencial, bajo costo de Cuba, para aquí esto es lo que nos está llegando, llegó y fue directico para el valle. Como él dice, lo cogieron preso, lo detuvieron, ya salió, ya. Y supuestamente vamos a escuchar qué fue lo que le pasó y por qué estuvo detenido. Pero hoy yo te voy a revelar una información que nadie sabe. Bartolito, está relacionado a una estafa de miles, de miles, de miles de dólares. Cuando se publicó esto en las páginas de chisme y de entretenimiento, por ejemplo, en la página de Un Maldito Duraco, él trató de engañar a la gente como que lo que había pasado no tenía nada que ver con él. Que eso era algo normal y que ya estaba en la calle. Te lo voy a contar, y eso había sido días anteriores. Entonces, escucha, escucha qué fue lo que contó y cómo me amenazó. Escucha. ¿De qué? ¿Cómo se llama eso? Cualquier arrebalo y cae. Y no pasa nada, todo aquí, todo en la pista. Lo que pasa es que... Yo con mi equipo de trabajo, estábamos haciendo un videíto. Y me dice el... El choferle equivocado. Imagínate tú. Pero todo está bien, no... No es nada malo. No hice nada malo. Todo estuvo bien, todo está bien, no nada está mal. ¿Ok? Parando un labrito, todo está bien. El problema es ese, vio. Que me monté en un carro equivocado. ¿Equivocado? Me monté en un carro equivocado. Y en el mismo momento de monté en el carro equivocado, me llevo el... El C6. Pero todo está bien. ¿Ok? Así que no se preocupen. Para mis contrarios. Para mis contrarios. No, yo tengo licencia. La suerte es que tenía licencia. Yo tengo mil licencias. Le enseñé a mi paife. Ey, 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 ey. Yo ando bien puesto. Yo no ando obviando. Ni vine aquí a Miami a buscar problemas. Ni vine... Hay un problema que yo tengo guardado ahí que es para... Para, 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 cara de pinga. Pero no, está bien. No estoy para problemas ni para nada. Para los oportunistas. Porque está viendo ahí en la página de Martí. Dos o tres oportunistas. Y hay un oportunista... Que... Que sigue su oportunidad. Sigue su oportunidad. y él piensa como estamos aquí no hay que ir fianza también hoy está por tu neta hay que ir fianza aquí yo soy vivir en vallelande yo soy vivir tú no sabes vivir con él a movernos las caras para que te sigas burlando y sigas buchando las caras de las caras a mí y tuya tú reza de que yo en miami no te vea ni que tú me vea porque yo sé que voy voy a ir a parar aquí ahí me estás burlando que te burlaste ahora yo voy a ir a parar pero por ti con nadie yo voy a seguir en mitad yo voy a seguir en mi música tengo la fea la gente la fea espérenme ahí que chicho va para arriba a cantarle usted ahí los payustos pero no pasó nada a los míos no ha pasado nada vuelvo y repito vuelvo y repito están mis cosas de vídeo con mi equipo me dice el del chofer y en ese momento de la gasolina en el carro mal equivocado estaba chicho equivocado pero no nada que ver con eso ok y como una figura pública me cogió el movimiento este público de redes sociales pero eso fue hace rato se nos fue el que estaba aquí así que no piensen de qué pasa eso es para los contrarios para los míos voy a seguir en talla voy a seguir moropiando ok ok qué lindo está miami chico disfrútalo mientras fuera voy a seguir moropiando y no pasa nada ok le voy a seguir le voy a dejar un consejo a todos los chamajos que no llegan aquí a eeuu le voy a dejar un consejo a todos los que estén llegando manejen con su licencia manejen con su licencia si les dan un carro para manejar no manejen si les dan un carro para darle una vuelta no lo cojan que Miami está bien que Miami está bien inventores y de chivatones háganme caso quédense por mí mire quien habla consejo sano por aquí le estoy explicando y le estoy diciendo la gente nueva que vean de Cuba no cojan ningún carro a nadie no cojan un si el motil en licencia no manejen mire que rico mire que rico consejo sano si no tienes licencia no maneje si te van a prestar un carro mira bien si el carro está bien o si no está mal si te vas a meter a andar con alguien mira bien quien es Que hay amigos hoy y enemigos mañana Aquí no hay amigos, aquí no hay hermanos Es lo que les estoy explicando a la menor Como te gusta Lo que estoy explicando No manejen sin licencia No manejen Fuera del área de cobertura Si te van a prestar largo No lo cojas Que yo por cogerlo Fue para las valles Pero todo está bien No tengo que ver con nada No hago nada Yo no nada Yo no nada Yo no nada Yo si nada Para los contrarios, para los oportunistas Para los furlones Yo no nada Yo estudio, estudio, trabajo, fusil Para mi casa En mi casa para el estudio En mi casa Pero yo no nada Tú sabes que yo Si me hubiesen dicho Descaro eso lo que me di en Cuba Pero no nada Tú sabes yo no nada Yo no tengo que ver con más Yo no tengo que ver con más Y menos aquí en Estados Unidos Muchacho Si ya tengo que aplicar Yo tengo que aplicar Yo formé lo mismo Para ir a la iva Para que yo ahora En los últimos En el último vini Cometí un error No pero bueno Es una explicación que les dio por aquí No cojan No cojan Diciendo a la gente de surdo Que no pidan carro prestado Que manejen con licencia Que el verdadero está aquí Diciéndole De que Llega al valle No haya el combi Pero Es la que hay No se puede manejar sin licencia No puedes escoger un carro Que no sea tuyo Si te lo prestan Pregunta bien Y si vos te dicen bien Explícate bien Ok Es lo que hay Pero por lo otro Caballero Por lo otro No está bien No No se En guía Por las redes sociales Que el mutanga está activo El mutanga está en la calle El mutanga está En talla Ok El mutanga para las veas Lo mejor que está pasando Es que yo todo lo tuyo Lo tengo archivado Y hacer esas amenazas Públicamente A ti te van a costar mucho Yo sé perfectamente Quien tú eres Yo jamás en la vida En ti me he burlado Ni te he atacado Ni te he dicho malas palabras Ni te he ofendido Inclusive ni me he metido Con tu familia Algo que si tú has hecho No de ahora De siempre Hacia mi persona Yo nunca me he considerado Tu enemigo De hecho el otro día Te mandé unos consejos Después que estaban tratando De ponerte a chocar Con varias personas Que no tienen nada que ver Con las redes sociales Que son gente Que tú sabes perfectamente Que si puedes terminar mal Tú o el otro Yo te apoyé Y te dije Sarte de eso No le hagas caso A esa gente Porque así Con toda tu maldad Y con toda tu mala vibra A veces yo me río contigo Hermano Yo te prefiero a ti En todas estas polémicas Pero jamás Voy a apoyar La delincuencia Y este es Tu final Porque tú vienes Con esa misma mentalidad Entonces ¿Cómo tú le vas a decir A la gente Que tú te montaste En el carro Equivocado? Al contrario Eso me hace pensar Que posiblemente Le echaste la culpa A los otros A los demás O a quien iba contigo Que parece que el carro Estaba envenenado Pero bueno Saliste Con la buena A lo mejor El otro se echó la culpa Y te dejó a ti Que caminara Entonces Para que la gente entienda Desde que él estaba en Cuba A mí me llegaban Algunas informaciones De que Él iba a viajar Para acá Para los Estados Unidos Yo sabiendo Quién es esta persona Que acaba de decir Que acaba de amenazarme Públicamente Y está diciendo De que él no se va a meter En el problema Porque ya aplicó Parece que él aplicó Al asilo político Aplicó para Legalizar su estatus En este país Y según él Quiere hacer las cosas bien Para no cometer los errores A mí me llega la información Desde aquel tiempo Desde que yo estaba en Panamá De que él tenía la intención De venir para acá Él había ido para Rusia Después viró para Cuba Desde Cuba Vino para acá Por frontera Y me llegaba la información De que la pareja de él En aquellos entonces Una chica Que estaba buscada Por estafa De miles De miles De dólares Por su plantación De identidad Por estafas En varios estados Era la novia de él La pareja de él Era la encargada De hacerlo llegar De patrocinarlo Para que llegara a este país Me llega la información Que de hecho Hoy yo no voy a poner La imagen De esta chica Aquí Porque ella no tiene Nada que ver con esto Me dicen de que la chica Ya la cogieron presa De que la chica Salió hasta en el noticiero De Univision Pero eso No viene al caso Yo realmente No sé si él sigue con ella O la dejó quemada Porque ya me estaban diciendo Por ahí No No le he podido confirmar Que la misma Que lo trajo a él Parece que él La traicionó La dejó quemada Y se empató Y se empató con otra No sé realmente Si es esa O es la otra Pero bueno Sabemos perfectamente De que él Si está relacionado Directa O indirectamente A todo lo que Estuvo pasando Con ella Entonces Él trata De hacer ver De que Lo detuvieron Porque andaba En un carro Y ese carro Estaba envenenado Y él no tenía Nada que ver con eso Que él estaba haciendo Un videoclip Y como él Es figura pública Entonces Lo ponen En las redes sociales Mira Porque Escuché de nuevo Las amenazas Que me enviaste Yo sé perfectamente De quien tú eres Póngelo un momentico Ale por favor Para recordarte a ti De que tú estás En este país Porque a mí Me da la gana Porque si alguien Sabe perfectamente Quien es usted Soy yo Quien tiene la prueba Para yo de momento Conectarme Con las autoridades De migración Y enviarle Todas tus amenazas Y todas tus declaraciones Porque De tu boca salió De que usted le cantaba A los militares Y a los policías En Cuba En actividades políticas No salió de mi boca Salió de tu boca De tu boca salió De que usted nunca Va a denunciar A los amigos tuyos Que son de la seguridad Del estado Que yo te puse aquí La foto Un mayor Un teniente Gente que son militares De verdad No que sean chivatones Gente que son militares Y usted aquí En este país Dijo De que usted Ellos eran tus amigos Se te olvidó Que yo tengo Tus antecedentes penales Y como soy mejor persona Que tú Y no te quiero hacer daño Borré Todos los datos Pero con este Prontuario Delincuencial Tuyo Desde Cuba Yo se lo envío A migración Y a ti no te van a mandar Para ir Para el Digiquén No te van a mandar Para Valle Grande Como tú dijiste A ti te van a mandar Directamente Para Cron Para una prisión De migración Y en el próximo avión Te mandan Para Cuba Para que Hagas todo lo que Estás diciendo Y hagas todo lo que Estás haciendo En Cuba Si yo le mando eso Con todos los Contactos políticos Y la influencia Que yo tengo Entiende De que a usted No lo van a mandar Para un lugar normal Este tipo de personas Yo borré Porque a ti Se te enjuició en Cuba Yo lo borré Borré todo ¿Me entendiste? Ale déjamelo Un momentico rapidito ahí Póngelo grande Un momentico rápido Estos son los antecedentes Penales de esta persona Obviamente Con Con lo que aparece ahí Que yo taché Él no es aplicable Él no es aplicable No, al momento Es arrestado Y enviado En el primer avión Enviado En el primer avión República de Cuba Ministerio de Justicia Registro central De sancionados Certificación De antecedentes penales Nombre Junior Javier Primer apellido Galvez Segundo Apellido Gómez Fecha de nacimiento 21 del 08 De 1982 Padre Javier Madre Libertad Saludo para ti Libertad Yo nunca le he deseado El mal a tu hijo Pero tu hijo Está haciendo amenazas Públicas Que le pueden costar Su libertad Y tu bienestar Aquí en los Estados Unidos Hace falta que lo aconseje Porque cuando yo me lo encuentre Yo estoy loco Por encontrármelo Que me lo ponga así La vida Que me lo ponga Enfrente de mí Para que tú sepas realmente Que cosa es CCI El FBI La CIA El Comando El SUA CCI Valle Grande Para que tú conozcas A todos esos departamentos Rápido Así ¿Me entendiste? Porque la seguridad mía Y la de mi familia Yo siempre la voy a poner Por delante Ninguno Al igual que tú Ningún delincuente Como tú Va a ponerle en riesgo La tranquilidad Y la credibilidad Que yo siempre he mantenido Por aquí Déjame verlo Ale Lugar de nacimiento La Habana Ciudadanía cubana Identidad Ahí está el carnet Sexo masculino Piel Mestiza El director Del registro central De sancionado Confrontados Los archivos De antecedentes penales Bajo Su custodia Con los generales De la persona Que arriba Consigna Certifica que Resultado En Tarjeta Causa Lo taché Tribunal Provincial Popular De Ciudad de La Habana Sala 3 Delito Lo taché También Sanción Sanción La sanción No les voy a decir Cuál es la sanción De él Ni tampoco El tiempo que estuvo Firmeza Ya quítamelo ya Quítamelo ya Ale Yo te doy un consejito No te metas más conmigo Yo no tengo nada que ver contigo Tú para mí No significas nada Tú no eres mi enemigo Yo te deseo a ti lo mejor Haz tu carrera Haz tu carrera Haz lo que a ti Más te guste Pero no salgas más amenazándome No seas bruto Entiende De que si estás aquí Es porque a mí Realmente No me ha importado Pero entiende Que la seguridad De mi familia Y el bienestar De mi familia Siempre va a estar Por delante de todo Y las declaraciones Que tú estás dando No ahora De siempre Desde que llegaste A este país Se pagan Bien pero bien caro Yo soy un chamaco bueno Soy un chamaco bueno Todo el mundo lo sabe Yo no quiero problemas Con nadie Pero trata De hacer las cosas bien Y cuando tú me veas por ahí Lo mejor que usted puede hacer Es dar la vuelta Y seguir tu camino Porque yo no quiero hablar Nada contigo Ni cruzar media palabra La palabra Que usted me dirija A mí en la calle Lo voy a considerar Como una agresión Y un ataque De tu persona Hacia la mía Porque ya yo tengo Todo tuyo preparado Todas tus amenazas Todos tus videos Y te lo puse completo por aquí Para que la gente sepa Que cuando pase algo mañana El por qué pasó Fíjate que si yo soy tan bueno Que en todos los videos Cuando yo lo saco después Hablando de ti Después de las amenazas Porque yo no hablo de ti Yo no busco rating contigo Usted me ataca a mí públicamente Yo nunca he puesto Tu nombre completo A ti te dicen Chicho Y yo te digo Bartolito Si yo pongo tu nombre En todos los videos Cuando yo te respondo a ti Tu nombre completo Cuando la gente de migración Las autoridades Solamente busquen ¿Quién eres tú? Que le salga Todo esto que tú Estás haciendo Contra de mi persona Quiero decirte De que a usted Estás en los Estados Unidos Estás en los Estados Unidos Yo no soy tu enemigo Concéntrate en tus enemigos Sigue en tu mundo No tengo nada que ver contigo La chica que está involucrada En la estafa Que era tu mujer La que te trajo aquí Que está involucrada En un caso De más de 60 mil dólares robados Según lo que dijo Univisión Y yo sé quién es Sé su nombre Sé su apodo Desde siempre lo he sabido Pero no lo quiero mostrar por aquí ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú?